Mientras se llevaba a cabo la discusión en el Pleno del Senado de la República de la polémica reforma al Poder Judicial, trabajadores de la Judicatura que desde temprana hora se manifestaban a las afueras del recinto irrumpieron por la fuerza, rompieron la puerta de cristal y lograron ingresar hasta los palcos primero y después hasta el salón de plenos, hasta los escaños de los senadores, lo que derivó en que el presidente de la mesa directiva decretara primero un receso, pues no había condiciones para continuar con esta discusión y después ha convocado en una sede alterna a los legisladores para congregarse y continuar con la discusión de esta polémica reforma. Los trabajadores del Poder Judicial argumentan que esta modificación afecta sus derechos laborales y hace a un lado la carrera judicial, esto porque plantea que jueces, magistrados y ministros lleguen a su cargo por vía del voto popular, lo que pues da al traste con la independencia y con la profesionalización a juicio de los propios trabajadores del Poder Judicial y también de los senadores de oposición. Incluso una delegación de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito ha acudido a la delegación de la ONU en Ginebra Suiza para expresar los riesgos que ven en esta reforma que está siendo discutida. Los trabajos se han suspendido, pero está a la espera de que se reanuden si es que la oposición acude, si es que los manifestantes se lo permiten. ¡Gracias! ¡Gracias!